¿Eres de las personas que constantemente está buscando nuevas ideas para la renovación de tu hogar? Pues hoy te traigo una opción muy interesante y económica para que decores esa pared vacía o ese espacio de la casa al que sientes que le falta vida de una manera sencilla y práctica. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que utilizando las fotos familiares? Desempolva todos esos recuerdos y deja fluir tu creatividad. Si no sabes cómo crear una galería de fotos familiar y generar un punto de interés en tu amada morada, entonces no te muevas porque en los próximos minutos Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Focaliza la zona. Lo primero que debes hacer es evaluar cada espacio de tu hogar y determinar cuál crees que es la mejor zona para armar un muro de galería. Esto es más fácil de lo que piensas. Entre las opciones que puedes elegir están una pared que haga esquina, el recibidor, la sala, el despacho, el rincón de lectura, etc. Solo asegúrate de contar con un gran espacio para que puedas crear la composición que más vaya con tu estilo y con tu personalidad. El lugar dependerá de si quieres que tu colección sea privada, es decir, que quede a la vista solo de ustedes como familia, o que tenga exposición en un área de paso general donde todos los invitados puedan compartir con ustedes esos momentos especiales que inmortalizaron en una fotografía. 2. Prepara la base. Una vez escogida la pared de tu pequeña galería, te recomiendo que la pintes con un color acorde a tu decoración, pero que destaque en relación a otras paredes. Si eliges poner marcos claros, usa un color un poco más resaltante. Y si eliges marcos oscuros, usa un color más claro para que resalte la composición. 3. Recopila lo que necesites. Este apartado es de suma importancia porque las fotografías, frases, adornos o lienzos que elijas serán los protagonistas de la obra que crearás. 4. Agrupa la cantidad que consideres necesaria tomando en cuenta el espacio que tengas disponible y visualiza lo que quieres transmitir. Te recomiendo que armes una pequeña historia. Pueden ser fotos de cuando tus hijos estaban pequeños hasta la actualidad o recuerdos de tu boda o de algún familiar al que quieras recordar. En este paso pueden participar todos los miembros de tu familia. Será un excelente ejercicio que juntos escojan lo que para cada uno han sido los mejores momentos que han vivido juntos. 4. Ahora define tu estilo. Para tu pared galería no trates de emular algo que ya existe. Piensa en algo que te haga sonreír y que sea gratificante para ti y para los tuyos. En la composición puedes integrar objetos tridimensionales como espejos, relojes, letreros, todo va a depender de ti. 5. Juega con los tamaños de las fotos. Lo que sí se hace fundamental para que tu pequeña galería destaque y tenga éxito es que haya algún elemento unificador entre todos. Bien sea el estilo de los marcos o la paleta de colores de las fotografías, la composición, los tipos de cuadros, el color de la marquetería, etc. Decide cuál es ese elemento unificador y escoge todas tus piezas. 5. Organiza tus piezas. Coloca todo en el piso para que puedas distribuir todos los elementos que escogiste y verlos mucho mejor. Esto te permitirá simular la distancia que al colgar los marcos habrá entre tu vista y la pared. Una vez que estés de acuerdo con la composición general de todas las fotos y de los objetos adicionales, entonces puedes realizar un boceto pegando momentáneamente a tu pared unos lienzos de papel de tamaño exacto de tus marcos para así determinar la distribución que tendrá tu galería. Puedes usar para esto papel periódico. Antes de comenzar, te recomiendo que tomes las medidas del espacio que dispones y que asignes un centro para partir de manera más ordenada. Comienza pegando con cinta los marcos más grandes y luego agrega los demás. Mide las distancias entre los marcos para que todo te quede bien simétrico y cada cierto tiempo aléjate para ver la composición completa. 6. Ahora sí, a colgar. Puedes valerte de las piezas de periódico que recortaste para ubicar los clavos o tornillos en el sitio correcto para cada marco. Busca el centro de cada pieza y ubica según sea el modelo de cada marco los clavos centrales o de los extremos para que queden fijos a la pared. Luego, quita la figura de periódico y reemplázala con el marco definitivo. También puedes usar cinta doble contacto para colgar cada foto en su lugar, pero esto dependerá de la seguridad que te dé la pared para ello. Ten en cuenta que las paredes con pintura satinada o brillante al cabo de un tiempo despegarán la pega de la cinta y entonces correrás el riesgo de que el marco se pueda caer. Una vez que termines de colgar todos los elementos tendrás una pared única. La combinación y estilos de decoración de tus paredes es infinita, solo es cuestión de dejar fluir la creatividad. Conforme pasen los años, puedes ir agregando fotografías o cambiar las que ya tienes, de manera que siempre se renueven los recuerdos familiares. Atrévete a darle un toque especial a tu hogar y confía en tu intuición. Y te aseguro que no fallarás nunca si escoges enmarcar aquello que es importante para ti y si lo haces con amor. Espero que te animes y que me cuentes cómo te fue. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres recibir más información sobre estilo, hogar y decoración, suscríbete a mi canal y si te gustó este video, espero un me gusta. Recuerda activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con quien creas que lo necesite. Nos vemos pronto. Chao.